¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos compañeras, compañeras, compañeros sobre todo los compañeros de todos los jueves esos que nunca dejan de venir a los que están lejos y nos ven los sábados por el programa de televisión quiero decirles que nos llegó la noticia por medio de la prensa que estoy procesada las madres hemos sido siempre muy perseguidas y no es por casualidad que nosotros elegimos la calle para darnos a conocer, para que aparecieran nuestros hijos no es por casualidad esa calle nos costó un montón primero fuimos muy agredidas de todas maneras tratándonos de madres terroristas, pintándonos las casas y cada vez que nos animábamos a decir algo más fuerte íbamos presas muchas veces fuimos presas hasta 15 días estuvimos una vez pero nunca dejamos de pelear ni de luchar sabemos el precio que tiene la libertad y sabremos, muchos sabemos que el poder judicial sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura no son la justicia cuando una vez me animé a decir que Eduardo argentaba el juego, la droga y la prostitución vinieron a mi casa y torturaron a mi hija hasta casi matarla la dejaron tirada casi muerta nunca encontramos a los responsables todos serán cubiertos unos por los otros a pesar de que hubo territorio liberado para que entraran como quisieran a mi casa nos vaciaron las casas robándonos todo unas cuantas veces no es por casualidad las madres decidimos jugarnos la vida por la libertad de la misma manera que la jugaron nuestros hijos y estamos dispuestas a seguir haciendo lo que hacemos tenemos claro que ese es el precio que tenemos que pagar por decir lo que decimos y por hacer lo que hacemos por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba por habernos quedado en la plaza del 9 al 10 de diciembre para que Macri no pise esa plaza que es del pueblo por decirle que era el enemigo a él y a su gobierno por denunciar que ellos son partícipes de la dictadura con sus empresas sabemos el precio de la libertad es un precio que estamos dispuestas a pagar ya conocemos que es el poder judicial por algo se llama poder poder judicial no justicia desde ahí no se aplica nunca a la justicia la justicia no es para los pueblos con estos gobiernos tenemos claro muy claro que ni del poder judicial ni de los parlamentos se solucionan los problemas de los pueblos los problemas de los pueblos se solucionan en las calles en las plazas en los lugares públicos donde nos animamos a decir lo que sentimos las madres procesadas hebe procesada yo quiero que ustedes se fijen como creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso y que se fijen de mi patrimonio que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta y saben que tengo la conciencia muy tranquila muy tranquila que revisen lo que quieran gracias a todos los que nos llaman todo el tiempo a las familias enteras que nos están llamando no se preocupen compañeros las madres tenemos las cosas muy claras sabemos bien donde está el enemigo y lo señalamos vamos a seguir defendiendo lo que queremos defender el proyecto nacional y popular vamos a seguir defendiendo lo que creemos y lo que debemos que es a nuestros hijos por haberse animado a ser revolucionarios combatientes que entregaron su vida por la patria y vamos a seguir haciendo y denunciando a quienes en este gobierno son los más sádicos los más ladrones y lo peor que nunca nos pudimos imaginar vamos a seguir denunciando y vamos a seguir defendiendo a los que no tienen a los más pobres a los niños a los comedores porque luchar por la libertad luchar por la vida luchar por los hijos es luchar por lo que ellos querían y eso tiene un precio y el precio es este que el poder judicial no la justicia me procese estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno gracias Macri por darme este honor de ser procesada gracias a las montañas que la調